Guardar dinero o no malgastarlo puede resultar un completo salvavidas. Ahorrar permite a las personas tener la capacidad de hacer frente al gasto imprevisto o por lo menos que las deudas que se asuman no sean tan grandes. Pero la pregunta es cómo lograr convertir el ahorro en una práctica habitual sin morir en el intento. Este sábado 31 de octubre se conmemora el Día Mundial del Ahorro. Uno de ellos tiene que ver primero con todo, con organizar los gastos. Si no sabemos en qué se nos va la plata, es muy difícil poder sacar plata para ahorrar. En segundo lugar, es importantísimo que hagamos un pequeño ahorro todos los meses, todos los meses. Si uno apuesta a que va a ahorrar una o dos veces al año, es muy difícil porque la oportunidad no sale. En tercer lugar, insistimos en la importancia de revisar qué lujos podemos eliminar, qué partidas consideramos lujos y que no son indispensables y que nos permitirían generar un ahorro. Algunas recomendaciones importantes Organice sus gastos primero Comience con una meta pequeña Establezca un objetivo de ahorro que lo inspire Comience por acelerar el pago de las deudas El tiempo es el mejor amigo del ahorro Ahorre todos los meses Comience ahorrando al evitar lujos Participe a su núcleo familiar de su meta de ahorro La tasa de interés no es lo único importante Y use rutas que faciliten el ahorro Para esto no es lo único enạnh Para esto no es lo único en la descripción Enנס lo un unlucky aşk